La falta de agua dulce apta para el consumo humano en Montevideo despertó las alarmas sobre el panorama a corto plazo que puede llegar a enfrentar la región y el mundo. Huella Ecológica Hola, ¿cómo están? Soy Marina Moroni y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General. Entre otras cosas, el 2023 va a ser recordado como el año en el que Montevideo padeció la falta de agua y eventualmente dar a conocer sus causas. Analizaremos, junto a una especialista, si Argentina podrá verse afectada por esta problemática y la relación que existe con el cambio climático. Todas estas inquietudes serán resueltas por nuestra invitada del día. Mi nombre es Inés Camiloni, soy especialista en cambio climático, doctora en ciencias de la atmósfera y mi lugar de trabajo es el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera, un instituto que depende de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Inés, se habló mucho en este tiempo de que la variación en el clima afecta el ciclo del agua. ¿Qué significa esto? El cambio climático afecta el ciclo del agua. Esto significa que en algunos lugares hace que llueva más, en otros lugares el efecto es que llueva menos. La consecuencia sobre los cuerpos de agua es que, por ejemplo, en lagos y lagunas se puede modificar el nivel del agua. Lo sucedido en la ciudad de Montevideo, la escasez de agua obedece principalmente a un proceso de sequía prolongado. En los últimos tres años hubo un déficit de precipitación muy importante en toda la región que involucra al área de Montevideo, pero la cuenca del Plata en particular, donde las causas de esa sequía no necesariamente obedecen al cambio climático, sino que responden a un proceso de la variabilidad natural del clima, lo que llamamos el fenómeno de la niña. ¿Cuáles son los motivos por los cuales disponemos de agua o carecemos de la misma en una determinada región? Y en concreto, ¿cuál es la situación que se encuentra atravesando Uruguay? Obedece, por un lado, a qué es lo que sucede con la precipitación, pero la otra causa está vinculada a cómo se gestionan los recursos hídricos. Las indicaciones muestran que lo que está sucediendo en Montevideo es una superposición de un déficit de lluvias asociado a un fenómeno de la variabilidad natural del clima, que es la ocurrencia del evento La Niña, superpuesto con probablemente una mala gestión o una gestión inadecuada de los recursos hídricos, y esto es de qué manera se utiliza el agua para el consumo humano y para actividades productivas de la misma región de donde se está tomando el agua para la ciudad. Conociendo los motivos aparentes de lo sucedido en Montevideo, hablemos sobre Argentina. ¿Es posible que suceda algo así en Buenos Aires por las características que tiene su clima? Para la ciudad de Buenos Aires, las proyecciones que tenemos disponibles acerca de cómo responde el clima frente al cambio climático en el área metropolitana de Buenos Aires lo que muestran es una tendencia a un aumento de la precipitación acompañado también de un incremento de los eventos extremos de lluvia, y esto es lluvias más intensas. Con respecto al nivel de los ríos, las proyecciones también muestran en el contexto de cambio climático una tendencia al aumento del nivel del río de la Plata en respuesta al aumento en los caudales del río Paraná, del río Uruguay, los principales aportantes que tienen al río de la Plata. En este sentido, las perspectivas futuras asociadas a qué ocurriría con la precipitación en Buenos Aires lo que están mostrando es una tendencia al aumento de la lluvia, lo que nosotros llamamos una humidificación del ambiente o del clima. Reflexionando sobre el mensaje de la especialista del CONICET en cuanto a la responsabilidad que debe asumirse en términos de previsibilidad de eventos como la variación climática, desde Argentina, la empresa AISA realiza controles de calidad constantes que atraviesan todas las etapas del proceso de potabilización del agua, incluyendo el monitoreo de agua cruda a través del barco laboratorio Orion. De esta manera, la empresa cuenta con la posibilidad de tomar acciones para ajustar el proceso de potabilización, mitigando el impacto que fenómenos de este tipo puedan ocasionar. Sumado a esto, según las estaciones meteorológicas de Ezeiza y Villa Ortúzar, en los últimos dos años se registró un déficit hídrico, es decir, falta de precipitaciones en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. A partir de estos resultados, se tomaron medidas como la explotación del hipopuelche, un acuífero a mayor profundidad, o continuar desarrollando proyectos para ampliar la red de distribución de agua potable provenientes de fuentes superficiales como el Sistema Agua Sur. Le agradecemos a nuestra invitada por estos 5 Minutos. Este episodio fue una producción de Interés General Podcast desde el 2020, acompañándote todos los días. 5 Minutos. Para que conozcas algo nuevo.